hola hola chamaconadas bienvenidas a su receta del día número 2 de su dieta para las que van llegando y no saben ni de qué estoy hablando esta receta que estoy presentando este día en este vídeo es la receta número 2 de un reto que tenemos que se llama el reto de los licuados si vas llegando y a lo mejor te llamó la atención el licuado lo que sea déjame te digo que este es un reto donde te voy a presentar siete licuados diferentes que vas a poder estar desayunando y cenando porque es un reto con el que puedes bajar 8 kilos en 15 días entonces a esta receta que llegaste tú es la receta del día número 2 y las que ya se apuntaron al reto bueno hoy les traigo esta receta está súper rica recuerden que ningún licuado va a ser diferente o parecido aquí me encanta variarles de todo precisamente para que no se aburran para que disfrutan porque esta dieta la pueden alargar hasta los 15 días entonces ustedes van a tener un rango de muchos licuados los cuales agarrar si tú estás viendo este vídeo y dices hijo le quiero ver el vídeo número 1 o algún otro vídeo te sugiero que te suscribas al canal o le des like a este vídeo o a cualquier otro del canal para que youtube te vaya recomendando lo que vamos subiendo y así no te vayas quedando fuera como quiera todos los vídeos están enumerados por día es bien fácil tú te puedes regresar al primero puedes empezar el reto el día que tú quieras y puedes hacerlo las veces que tú quieras porque para eso se los estoy dejando aquí en este canal entonces vamos a empezar con la receta del día de hoy que es un licuado o agua o jugo como usted le quiera decir y se sienta más a gusto en su receta del día de hoy vamos a tratar no solamente el remover la grasa o desprender o seguir desprendiendo la grasita sino que éste está enfocado también en desinflamar o sobre todo ayudar también a las personas que tienen algún problema de inflamación en articulaciones o pulmonar las que quedaron afectadas por COVID o lo que sea éste les va a ayudar ya que está enfocado en desinflamar además de remover grasita y vamos a agregar un plátano vamos a agregar media taza de piña la piña también puede ser congelada recuerden que esto lo digo porque si estás viendo el vídeo en una temporada donde no hay piña fresca puedes hacerlo con piña congelada siempre y cuando sea media tacita de piña agregas una cucharada generosa de yogurt griego si tu vaso es un poquito más grande que el mío o si estás preparando una cantidad para que te quede para en la noche puedes agregar hasta dos cucharadas a mí me gusta hacer esto porque a mí me gusta también vamos a quedar bien llena entonces puedes ponerle hasta dos cucharadas de yogurt griego y le vas a agregar también el jugo de una naranja si tu naranja es muy pequeña puedes ponerle hasta dos naranjas este licuado lo puedes preparar en agua natural en agua de coco o en leche vegetal es muy importante que me entiendan esto que ya les he dicho en otros vídeos y no lo voy a explicar aquí este tipo de retos o de licuados no llevan leche deslactosada ni ultra deslactosada light esa leche no es leche estos estos retos y estas en este tipo de alimentación que yo recomiendo siempre les hago el hincapié que tienen que ser leches vegetales si no te gustan las leches vegetales puedes hacerlo en agua natural o en agua de coco en el caso de las que tienen también problemas de problema con la tiroides yo les recomiendo que lo puedan estar haciendo con agua de coco esto les va a ayudar muchísimo a estimular la glándula tiroidea entonces estas son opciones que te doy para que digas híjole es que yo no quiero leche a bueno prepáralo en agua natural en agua de coco o si te gusta la leche lo puedes hacer en leche siempre y cuando sea vegetal el tipo que tú quieras soy yo soy almendra coco almendra con linaza lo que tú encuentres y la que más te guste cuando los preparan en agua normalmente esto les puede no llenar tanto a como si lo lo rellenas con leche yo en este caso lo voy a hacer con leche porque a mí sí me gusta quedar suficientemente satisfecha entonces agrégalo y prepáralo con las con los líquidos que ya te recomendé vas a agregar también un poquito de cúrcuma si la tienes natural lo puedes agregar natural y si no agrégalo así en polvo es súper importante este paso ya que como te comento este licuado no está enfocado en desinflamar que lo va a hacer la propia fruta y la combinación pero si tú le agregas una pizquita o media cucharadita cafetera de cúrcuma todavía vas a hacer que esto funcione mucho mejor y que es la idea de este licuado y vas a agregar también una pizca de canela quien quiera también puede agregar jengibre en polvo yo ahorita no lo estoy utilizando aquí porque sé que hay muchas personas muchas personas perdón que no pueden consumir jengibre entonces para que esto como que no afecte la preparación si tú no puedes consumir jengibre agrégale canela si quieres agregarle canela cúrcuma y jengibre hazlo te va a quedar todavía con muchos mejores beneficios y te va a quedar mucho mejor preparado el licuado y licuamos si eres una persona que sabes que no se llena tan fácil con un licuado yo te recomiendo también que puedas agregar media cucharadita cafetera de avena o la como la cucharada cafetera completa esto para que te dé más saciedad y te sientas más llena durante todo el día entonces esto también es una opción y ahora sí ve qué cosa tan deliciosa te vas a tomar en tu día 2 créeme que cuando lo pruebes te vas a enamorar es uno de los días que de los licuados más bien te lo puse el día 2 precisamente porque es uno de los que sabe más rico entonces como ya el día uno también lleva uno rico pues quiero que le sigas tomando otro más rico este te va a encantar incluso en verano cuando lo preparan con hielito tipo frappe queda uff exquisito esto lo vas a tomar en la mañana esto va a sustituir tu desayuno y tu cena recuerda que en esta dieta la idea es que desayunes y cenes los licuados tu alimentación durante el día no tiene que ser una dieta específica perfectamente puedes comer pollo carne pescado verdura arroz quinoa cereal vaya que tu dieta sea balanceada más no restrictiva a mí no me gusta que ustedes que se queden sin comer que se queden con hambre y que la pasen mal duras durante su dieta entonces esto va a sustituir tu desayuno para las que muchas veces no entienden que es la palabra sustituir es que esto es lo que se desayuna no desayunas el licuado más tus huevos más no es el licuado nada más si no estás acostumbrado a hacer este tipo de dieta lo más seguro es que los primeros días en que la empiezas tu cuerpo donde no vas a ver qué está pasando se pueda manifestar con algún dolorcillo de cabeza o algún tipo de malestar obviamente porque tu cuerpo no está acostumbrado a este tipo de alimentación y tú llevas mucho tiempo dándole mugrero o comiendo muy mal o saltándote al desayuno etcétera entonces no te preocupes esta dieta no está formulada para descompensarte por eso es súper importante que prepares estos licuados con los ingredientes que te estoy indicando y que no le quites o que no me sabes que es que no me gusta el plátano ni la piña ni la leche con que lo puedo sustituir pues no mija vaya mejor y haga otra receta o otra dieta de aquí de las que tenemos en el canal porque esta está diseñada con licuados específicos para cada día precisamente para que nadie se descompense para que nadie se sienta mal y para que nadie pase hambre entonces lo vas a desayunar y lo vas a cenar a media mañana te recomiendo que puedas comer algo como una frutita yogurt o verdurita picada o una gelatina que hagas una pequeña colación para que el metabolismo siga trabajando y lo podamos acelerar en la mediodía como te comento vas a comer balanceado pollo carne pescado verduras algún cereal en la tarde otra mini colación de lo que tú quieras gelatina jícama pepino picadita con limón y chile y en la noche tú licuado si tú nada más vas a sustituir tu desayuno y no lo quieres cenar en la noche cena una ensalada o algo algo ligero para que no cortes el efecto de este reto y pues bueno mis niñas esto es todo hoy fue la receta número 2 por favor recuerden que por día voy a estar dando una receta diferente para que ustedes puedan ir empezando y sobre todo por ahí muchas me dicen es que dalo el siguiente día para comprar los ingredientes no señor aquí yo tengo un programa que voy siguiendo quisiera hacer eso pero no puedo porque también a la mera hora si yo no encuentro algún ingrediente o lo que sea tengo que cambiar las recetas ahorita desgraciadamente donde estoy estoy batallando para encontrar fruta entonces por eso no pongo la lista de lo que se va a hacer al siguiente día porque sea la mera hora hay algún cambio luego ustedes ya las hice que compraron algo que no vamos a utilizar vayan siguiendo dándole seguimiento aquí en el canal de eso se trata y empiécenlo cuando ustedes ya digan a sabes que ya van dos o tres días de publicación de vídeos ya puedo empezar con esos tres no coman ansias todo aquí se lleva con un tiempo con un ritmo y hay que esperar a que se publique la del siguiente y pues bueno chiquitillas me cuentan si les gustó el licuado recuerden que me gusta que me vayan diciendo cuáles gustó más esto también se trata de que cuando ustedes no puedan consumir por algún motivo algún día o sea que digan híjoles que yo soy alérgica al plátano y a la piña bueno puedo consumir algún cambiarlo por algún otro día del reto pero si me gusta que me vayan diciendo cuáles gustó más porque están les voy compartiendo los más ricos para que esto se les haga más agradable y más fácil recuerden también que es súper importante procurar hacer algo de ejercicio hagan o no hagan dieta como quiera les va a funcionar pero es importante ahorita sobre todo por todo lo que hemos venido pasando que se activen ya se pusieron las pilas muchachonas ya están aquí en el reto ya están haciendo la dieta póngase las pilas también para hacer algo de ejercicio caminar yo con que caminan me voy por bien servida entonces procuren hacer algo y no se les olvide también que es súper importante tomar suficiente agua durante el día si no quieren tomar agua pueden hacer alguna otra receta del canal algún té o algo pero es importante que se hidraten muy bien porque como estos licuados empiezan a desprender y a remover la grasa del cuerpo que está ahí pegada y que no quiere salir cuando ustedes se hidratan y toman suficiente agua le ayudan a la dieta y al cuerpo a que aviente todo lo que ya no necesita y está eliminando les mando un besote y nos vemos en la receta del día número 3